Y mi hermano, ¿ya sabes todo lo que puedes hacer con Gino Connect? Claro, puedo abrir el estado de mi ginito siempre. Y no solamente eso, ¿ya te sabes la de las geocercas? ¿Geocerca? ¿Qué es eso? Tú me estás vacilando, ¿no? ¡Jamás te mentiría, hermano! Mira, te lo explico al toque. Las geocercas son una herramienta que te van a ayudar a saber cuándo tu camión entra o sale de un área delimitado que tú mismo vas a crear. Así estás mosca con toda la operación de tu gino. Primero, ingresa a tu cuenta de Gino Connect desde tu computadora. Y una vez adentro, vas a buscar la sección de Mapas en el menú de arriba. Ahora, aquí vas a buscar este ícono para activar las geocercas. Ahora, nos vamos al lado derecho y tenemos tres íconos. Con la manito, podemos recorrer todo el mapa y movernos por todo el Perú. Con los otros dos, podremos crear nuestra geocerca. Este del medio va a dejarte crear la geocerca con la forma que tú quieras. Y con el último, vas a poder crear geocercas de forma rectangular. Una vez que ya dibujaste o seleccionaste el área para tu geocerca, solo tienes que darle clic derecho y aparece un mini formulario. En este formulario, podrás ponerle un nombre a tu geocerca. Y también, seleccionar qué tipo de alerta quieres que te llegue cuando tu gino entra o sale de la zona. O ambos. ¡Qué increíble! Tú siempre con las ultimitas de gino con... Y eso no es todo, hermano, ¿ah? También, puedes chequear en este mapa todos los concesionarios de gino del Perú para que sepas a dónde llevar a tu engreído. Mira, vas a este menú que dice Capas y le das clic al segundo ícono que parece un listón. Mira cómo se activan los puntos en el mapa. Contamos con 15 concesionarios a nivel nacional. Y con eso, ya vas a saber llegar derechito a la mano de los expertos. Y ya está, hermano. Así de fácil vas conociendo todo lo que gino con él. Tiene para ti. Tú siempre sorprendiéndome. Eres una gran compañía en el camino.